Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Durante el decimoquinto encuentro avícola del Pacífico que se adelanta en Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que a través de recursos del Sistema General de Regalías, el departamento invertirá 4.500 millones de pesos con el objetivo de generar investigación, nuevos productos y mejorar la competitividad del sector avícola de la región. Esta industria nos genera 40.000 empleos directos. Nosotros vamos a apoyarlo con unos recursos de regalías, 4.500 millones de pesos, para poder lograr que ese clúster de la proteína blanca que se está impulsando desde el Valle del Cauca para exportación, se pueda generar investigación, se puedan generar nuevos productos y de esa manera mejorar nuestra competitividad, no solamente la de ellos como industria, sino también del Valle del Cauca. El suroccidente del país le aporta el 22% a la producción nacional de huevo y pollo, con más de 300.000 toneladas anuales. Además ha permitido que las mismas empresas avícolas se vinculen y se unan en torno a desarrollar el Centro de Innovación de Proteína Blanca que tenemos pensado ser ubicado en Bú. Recordemos que el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 7.7% también durante ese primer trimestre. Son más de 40 empresas relacionadas con el sector avícola asentadas en el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, que vienen en ascenso en su producción desde el 2015 y aportándole a la seguridad alimentaria nacional. Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca